No te tengas llorar, mi hermano, mi hermano, mi Dios. Solo tu Señor, Él es mi fuerza. Solo tu Señor, Jesús. Solo tu Señor, Él es mi fuerza. Solo tu Señor, Jesús. Por eso estamos aquí, Él es mi fuerza. No te tengas llorar, mi Dios. No te tengas llorar, mi Dios. No te tengas llorar, mi Dios. Señor, Él es mi fuerza. Señor, Señor. Señor, être hay una recompensa. Señor, Dios. Señor, el Señor. Señor, Señor. ¡Aleluya, Señor Jesús!